¿Qué es la prehistoria? Empecemos con la prehistoria, donde aparecen los primeros monumentos emplazados, que son religiosos, como hemos dicho. El menir, como símbolo de fertilidad masculina, se supone, es una hipótesis, porque nadie se puso a tomar mate con un hombre de la prehistoria para preguntarle para qué servía un menir, es una hipótesis. Símbolo de fertilidad masculina. El dolmen, que es el primer espacio interior que produce el hombre, el primer espacio arquitectónico, por algún modo el dominio del espacio interior artificial. Para algunos también es la analogía de la fertilidad femenina, porque es como el gran útero, el útero primigenio, o puede ser un altar de sacrificio, o puede ser el primer templo que tiene un espacio interior donde guardar al ídolo. Y después viene el cromlech, que es delimitar un espacio abierto para la liturgia, para lo religioso. Por lo tanto, le vamos a llamar ese espacio abierto santuario. ¿No es cierto? Que después en la historia del arte van a surgir. Después van a tener esculturas que también tienen que ver con la fertilidad, que también... eso es otra escala, ¿no? Es una escala portátil. Pero ustedes van a encontrar analogías con esculturas del siglo XX, donde aparecen enfatizadas las partes del cuerpo vinculadas a la fertilidad. Por eso se llaman Venus esteatopigias. Venus por la carga erótica de la figura femenina, esteatopigio. Creo que los cirujanos plásticos dicen esteatopigio, ¿no? Cuando hay que operarse de las nalgas o de la barriga. Creo que es una palabra que lo he escuchado. Entonces, aparte, esteatopigia porque tiene exageradas determinadas partes donde se acumula grasa cuando la mujer está enfrentando o posterior a la maternidad. Hoy que están de moda los estudios de género, ¿no? Me voy a ser cuidadoso porque ahí han aparecido algunos comentarios. Se dice que hay miradas de prehistoriadores que dicen que tuvimos una etapa en la prehistoria que fue androcrática. Pero hubo otra etapa más feliz y primigenia que era ginecocrática la sociedad, ¿no? Habida cuenta de los símbolos de fertilidad femeninos o masculinos que se han encontrado. Gracias. 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 Gracias.